Joder, la que estaba muy despedida a ver A ver José, muéstralos tu ingles My first time in France My friends To the beach I don't know I look forever alone Ostia, como corre el bicho no ahora Ahora Yo corría un montón esto Eh, vamos directos al punto o que? Porque hay que ir para delante Dammit Pero irás viendo por Por el medio Para coger las cajas, hay algunas que no se ven Bah, ya me he equivocado No Esto Vale, bicho no que salen ahora Sí, pues esto no es nada No, pero me refiero a es que joder nivel 14 Para ayer que salían mierdecillas Aquí hay caja, eh Como se nota que no tengo el arma que tengo en la otra En la otra campaña ¿Qué tal los coches? Aquí hay cajas chiquis Vale, ¿qué queréis hacer? Tenemos la parte derecha Uy Vale Aquí hay una, aquí hay una Vale, hacemos entonces la parte Esta y bajamos hacia abajo Todavía no mira ni el mapa No, por eso lo digo, ya que tenemos el punto al lado No, vamos para arriba, ¿no? y hacemos eso Podemos subir y luego bajar Venimos por aquí, por esta zona Y hacemos el trocito de este, nos metemos para la derecha Venir para aquí, venir para aquí Que esta es Ok, vamos a ver Madre mía, todo lo que tengo aquí, ¿no? Uh, minigón 1034 Madre mía, escopeta de plasma a equipar Madre mía, vaya bicho Cuidado que tenéis un francotirador Buah, me he quedado, tío, eso Buah, 634 motivadores, ¿no? No, voy a hacer boomerang lo que quita, tío Yo creo que el boomerang es lo mejor ¿Sí o qué? Buah, un cabio Y está una debida impresionante Me lo voy a poner Cuidado que peta A ver, jodas Ya, coño, que estaba mirando Me he equivocado encima de dirección, tío, para disparar eso Un momento, un momento Solo llevo la granada remota Buah, vaya bicho Llevo la de Terminator ahora Acabamos de mirar esta parte de la derecha Vamos, vamos José, cura, hostia Horda Horda, se va, se va, se va Muy bien Madre mía, todo lo que viene aquí Cogió un montón de cosas Hostia, aquí hay caja, eh Granada de racismo, ¿qué es? Salen varias Miramos a la derecha Que no la hemos mirado No Espera, espera, Están, se vas Con eso José ¿Qué te va a echar para atrás? Si nos ha alejado de él Buah, me ha dado Ya está Hombre, lo bueno es que entre dos Ese bicho no lo quitamos rápido Buah Me lo comí, tío ¿Qué hacemos? ¿La parte derecha y luego nos ocupamos de la izquierda o qué? Sí, vamos a ir por aquí, ¿no? Lo subimos ahora A ver Y luego Vale, aquí hay jefe No, tío No, tío No, tío No, no No, tío No, no 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 he ganado un trofeo No sé si no he hecho nada Yo no tengo ni uno todavía Eh, aquí hay caja Pobrecilla ¿Decís que el boomerang es mejor? Hombre, si tiene más potencia de todo lo que tiene, sí Si ya yo creo que tiene más potencia Me va a salir del boomerang, coja mucho trofeo Es raro que no haya nada aquí Se me ha quitado media vida Oh, qué armita más buena Como me gusta Abajo hay algo, me está apuntando Otra cajita ahí ¿Dónde? A la izquierda Dos panguillas ahora No, tío Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Ahí hay otro Cuidado 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 ¿Esto lo es? Cuidado Hay dos cajas, ¿eh? Aquí ¡No! ¡No! ¿Qué pasa aquí? ¡Qué ha pasado en un momento! ¡No se me mata! ¿Qué ha pasado? ¡Que me he perdido! ¡No se me ha perdido! ¡No se me ha perdido la guerra! ¿Y esto qué? ¡No se me mata! ¡No! ¡Os habéis salvado de milagro! ¡No! ¡Estoy salvando de milagro! ¡Buah! ¡Caja! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Ya lo he pillado! ¿Qué hacéis? ¿Cómo vuestra vida? Jogos artificiales ¡Míralo! ¡Muy me gusta! Por aquí hemos venido Por aquí hemos venido ¿Este lado no lo habíamos hecho? Sí, lo habíamos hecho Sí, por aquí es por donde hemos venido ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí hay vida! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Oye tío! Pero como corren vuestros personajes ¿No? ¿A dónde queréis ir? Hacemos la parte de frente Hacemos la parte de frente al punto Y luego todo lo de abajo ¿Qué nos faltará? Este es el lucillo que hay ahí Hay una flor ahí ¿Venís para la flor? ¡Ah! Hay un cofre aquí ¿Dónde? No, atrás ¿Qué? ¿Vamos al punto? Sí, ¿no? Ahora estamos ahí ¡No! ¡Tirao! ¡Va tío! ¡Ya lo habéis hecho! ¡Hace un bicho! ¡No tengo balas! ¡Nada! ¡Madre mía! ¿Qué haré aquí tío? ¡Un evento! ¡Algo! Espérate, espérate Espérate Ha pasado demasiadas cosas aquí en un momento A ver, un momento Que tengo habilidad A ver dónde la pongo Eh... Bueno, que esto no es Eh... Esta es... Un cofre... Un cofre... Un cofre... Un cofre... pero la que liamos siempre no es normal no, porque hemos hecho la parte de arriba directamente hay flora aquí esta sí, esta parte sí que la hemos hecho aquí ya sí no, el evento cofre allí cofre aquí wow, tiene escudo hay que darle la vuelta tampoco son tan complicados los eventos estos mucho cuidado joder con los revolvers que no quiero revolvers coño yo tampoco eh, a mi también venga, a ver, munición menos mal que llevo la habilidad pasiva esa de recuperarme eh, también no vale, nos faltaría nada, creo que, no sé si la parte de abajo la hemos hecho o no eh no Engineer vamos ahí espera, hay que seguir Ahí va Ahí me muero yo Otro revólver, tío Que no quiero tampoco Vale, pues nos queda El cuadrado de la izquierda Y subir para arriba Ahí evento otra vez Ahí va Ahí va Como muerto Ahí va Como muerto Para topo Otra vez Que no, que está controlado Yo me guardo Una mina tampoco quiero Me guardo eso de salir corriendo Para estos casos Tienes para curar, José Sí Caja Y atrás también Hay francotirador aquí Ya está ¿Dónde había caja? Aquí hay otra Aquí hay otra Y aquí hay otra Vale Vale, entonces ¿Qué nos queda aquí? Vale Nos queda Salir, ¿no? De este trozo Toda la parte derecha Está Sí Solo nos queda Este cuadradito Donde estamos Y subir al punto Joder Todo lo que me dan Es una mierda, tío ¿Qué pasa? Que en este personaje Voy chetaísimo Pues nada Vamos para el punto Que es lo que queda ya Pero tío No hay nada aquí ¿O qué? ¿Hemos hecho esta parte? Parece que sí Cuidado No hay nada Este Hay que subir Por este La escalera Vale Vienen bichos por detrás No hay nada Aquí tampoco Pues nada No hay nada No hay nada Destruye la última incubadora Vale Pues ya hemos estado allí O sea que ya Es hacerlo directo Tú activa esto Activa esto No, está activado Seban No vayas tú Solo a la guerra No hay nada No hay nada No hay nada Esta la hemos hecho antes Uno Punto de evacuación Hola, me iba a meter yo para adentro, ¿sabes? Del agujero ¿Qué es esto? Mira lo, ya subió a nivel 12 el tío 25 minutos solo Si vamos rápido me da tiempo hasta una vez Si, el problema es que la siguiente Que puede durar 20 o 50 Eso tampoco lo vamos a ver Sebas, tu precisión siempre Es legendaria No, 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 no No, no, no